Subtitulado por Jnkoil que lea para uva que va el abo y para uva yo no va ay mamba a ti lejo, vila a koyaneda, mu no mone ni no ponia na e mas mamba a ti lejo, vila a ni kwa yeda, mu no mone ni no vega na e ay mamba a ti lejo, vila a koyaneda, mu no mone ni no ponia na e ya, esto es un trupe en maiki, ibu vro basta, vamono vamono aja, mangati a manegro no ponia ma pa eso, vila papá manueli, papá Horacio y en una mangati a una una para cuota o a ellos en un mercado culazo en yoca, en yoca, en yoca, cesa, 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 vamo no, vamo no a perception mal, vamo no pate a una Múte múni vune, la muna hiony no venta na mes Múte múni vune, la muna hiony no peyana Múte múni vune, la muna hiony no venta na mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!